Sí, copiamos. Sí. Sí, copiamos. Sí, copiamos y ¡Suscríbete al canal! 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 Yo luego dije, no, pues déjalo grabo, traigo la cámara Y pensé en cierto momento, pues ahorita lo recogemos y nos lo llevamos Y mi compañero dijo, no, 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 te vas a meter en un broncón Este, para empezar, esto puede meterte en problemas y simplemente aquí están los militares Aquí tienen retén y no, 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 ahí déjalo que sabe qué Pues yo sí pensé inconscientemente en un frasco y llevarlo a un hospital que lo checaran O a ver si era un feto de un humano, porque a lo mejor pudo ser de un conejo O algún otro animal que habita aquí, verdad, en esta, pues aquí en la tierra, en el cerro Y no, pues lo dejamos, pero afortunadamente traíamos la cámara y grabamos Y pues aquí más que nada, lo que sí me gustaría hacer es hincapié Conciencia para las personas O sea, es muy inhumano esto que hacen Sabemos que pueden ser mucho las causas a lo mejor por lo cual se desechó este feto Pero es muy inhumano, es muy feo encontrarte con esto Ahora, tú cuando vienes en tu baica o en tu bicicleta Pues aparte te toca ver ahí una escena fuerte Porque tú nos comentas que estaba el feto y había un hilo de sangre Sí, este, mi compañero venía adelante, como dicen, venía haciendo punta Yo venía atrás, como te digo, veníamos grabándonos Y nada más me dijo, ponte trucha, esquiva Y pues sí, afortunadamente yo hasta, pues con más morbo le frené más Y pues sí, lamentablemente había incluso gotitas de sangre así como un caminito Y pues ya no grabamos más, porque pues nosotros andábamos en lo nuestro Y a lo mejor no quisimos también pensar que era de, pues algún animal o algo, verdad Y sí estuvo feo, pero pues luego, luego acudí a ti El día que te vi, te dije, oye, tengo este material, a ver si te sirve Y pues aquí andábamos en el lugar de los hechos Cuando recibimos el reporte nos acercamos al lugar que nos indicaban En compañía de otros 10, 12 elementos Para empezar a peinar la zona Peinamos todo lo que era la ruta de ciclistas Y las demás partes de aquí del cerro hasta la falda del cerro Y fue negativo, no localizamos nada Le dimos otra vuelta por si nos hubiéramos pasado algo Pero no, no encontramos nada Atrás del salón, todo, todo se anduvo peinando Y no encontramos nada, desgraciadamente Esto es muy difícil debido a la maleza y al tipo de terreno Por los carroñeros que existen Nos comentaban de las posibilidades ¿Ustedes que tienen experiencia en todo esto? Sí, efectivamente Este tipo de casos es muy difícil de que dure mucho tiempo Un feto en terreno donde hay circulación de Pues liebres, ratas y las aves que andan buscando carroña Cualquiera de esos pudo haberlo pues arrastrado O levantado de allí donde estaba Pues la razón de que no encontramos nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta clase de cosas pasa con las jovencitas menores Que no tienen ninguna precaución al iniciar su vida sexual Hay mucha gente que por desconocimiento, por ignorancia, por lo que sea Llegan a salir embarazadas y lo que hacen Pues deshacerse del producto No se les olvide que en este tiempo hay muchísimas formas ya de evitar salir embarazados Platiquen, platiquen, hablen con sus padres Hay muchas instancias que las pueden ayudar No se arriesguen a que en una de esas puedan perder su vida Y bueno pues estos son parte de esos reportajes especiales con el Drone B15 Y gracias a nuestro señor productor Pedro Pablo Rodríguez Que siempre, siempre nos echa la mano para ir hasta los lugares más serranos como estos que tenemos Muchas gracias Muchas gracias